La única nota extraña que tenemos que saber es D6, que es más o menos así, todas las demás son facilitas. Las notas son Mi menor, D6, Sol, D6, Mi menor, D6, Sol y D6. Y usada sería más o menos así. Gran abismo y ni siquiera me miró. Y otra vuelta. Poderoso el viento que subía por aquel acantilado. Y luego viene el cambio. Otra vez. 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 Gracias.